Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo PvP, Lucky Island o como quieran llamarlo, que me pegó un susto, estamos con Peri, saluda Peri Hey, pero muy buenas, estamos aquí también en mi vídeo que estoy grabando, yo también está Lucky Island, no sé por qué dijo PvP, porque acá lo único que tienes que hacer es romper los Lucky y tener suerte para matarlos a los otros pendejos que son aquellos Ahí verán la suerte que tiene Porque ustedes no lo saben, pero estuvimos peleándonos acá un rato porque no nos dejaba elegir team y acá estamos, Peri tiene un par de anuncios para darles, ¿no? Ah, sí, el primer anuncio de que muy pronto en el canal de la mouse y en el mío verán una nueva serie de mods que ya las he estado preparando yo Él no sabe ni qué mods va a haber porque literalmente, él me dio un pack de mods pero lo eliminé y dije, yo lo haré el pack de mods Y así, digamos, como que él no sabrá ni yo tampoco porque lo mandé a hacer, lo peor Sí, van a sorprender y creo que nos van a romper el culo, más o menos, pero bueno, ahí está Mira, tú, ya que tú, mira, vente, 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 la mouse Toma, ya que eres pro PvP, full HD, mega 4K Sí, pero... La pala La pala otra vez? No puede ser No, dame la historia del arco Es una locura, una locura esta pala Y bueno, una de esas nos tendremos que poner el pack de texturas este Y yo te lo customizo para ver Toma, toma esto y toma esto Te doy a ti el arco porque yo soy mejor en PvP Arco explosivo, sí Yo en PvP un poquito más y doy asco, eh Ahí veo a la gente vomitando cuando sale Publicó video de la mouse Antes de que se lo pongan a ver Si es uno de PvP, eso sí Vamos a ver ¿No hay bodyblocks acá adentro? Que pobre el héroe No, güey No, dale, vente Yo estoy yendo al medio, te digo Yo te voy haciendo bodyblock con... Madre mía, acá construiste para que pasemos los dos, eh Se nota mucho Dale, dale, que hay gente, dale, que hay gente Sí, sí, ¿cómo crees que pase? Voy a ir a buscarme bloques adentro Me agarró con el arco explosivo Voy a agarrar una mesa de crafteo a ver si puedo pasar ¿Ha muerto? Y si podés saltar, boludo, me agarró con un arco explosivo No puedo saltar literalmente, que te construiste encima Madre mía Oh, hola, so de lo bueno ¿Me podés ver vos? Sí Joder Verán aquí al propio PvP Sí, el propio PvP, ¿cuántos quedan? Uy, me van a hacer mierda Joder No, para, yo no veo Encima lo peor que yo tengo en los mods de PvP Por lo menos sé, eh, bodyblo... Madre mía Ve... No, no le voy a disparar a este Uy Qué arco postre que era explosivo Y sí, sí, arco explosivo Vos, ¿dónde sé? Sí, pero no me imaginé que tal... Uy, mirá Que pasión completa Y otro arco explosivo Bueno, se está alargando una tormenta acá afuera Ya se ve cuenta que se está cayendo el mundo Sí, acá... Acá te... Muy bien Muy bien Acá te digo la verdad Está pronosticado lluvia y tormenta Y entonces como que yo quiero... Uy Se muere suerte Decimo por lo menos que el zombie está muerto Lo peor que no te dijo nada ¿El zombie está muerto? Sí La gratificación Ay, Dios mío ¿Puedo comentar otra cosa? Sí, comentarla, tranquilo Como ustedes verán, digamos, alguna vez Sí, yo... Digamos que como que yo insulto Voy a intentar, digamos, para los videos Voy a intentar ser como Family Friends Que no sé cómo se dice bien No sé inglés Family Friends, sí O algo así Creo que sé Ya me dejaron tantas veces en la Friends Aunque no importe eso ¿Dónde estás? Bueno, chicos Acá es donde hacemos una mini transición Y nos vemos en el otro juego Así que nos vemos enseguida Vale, chicos Acá estamos de vuelta Peri estaba haciendo su presentación Madre mía, Peri Madre mía Ahí dejo el teléfono Corte el teléfono No, sí Que después en ese video me salta copyright el celular No, me puedo creer una telaraña Hola Te imaginas que porque te llaman y te sale copyright Puede pasar, ¿eh? Puede pasar Lo peor que yo tengo ahí cuando me envían en WhatsApp Tengo una canción que es así que te puede dar tremendo copyright No puede ser Por eso es que sí siempre No puede ser No Me acaban de dar un disco de música ¿Para qué quiero oír un Luke Island un disco de música? Te digo yo que no tengo suerte No, no, no ¿Te caíste? No, 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 no ¿Te caíste? No, 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 no Tengo dos picos Uno para mí y uno para vos ¿Y por eso te pusiste mal? Madre mía No, no, porque me vinieron dos Blaze y un zombie Ah, mira Yo acá picando de arcilla para tratar de llegar a un Lucky Block, ¿viste? Estoy desesperado por... ¿Y por qué no te bajás? Armadura, armadura, armadura Madre mía ¿Cómo llevo hasta allá? Tengo que darle la vuelta a toda la isla, ¿sabes? Podría buscar una armadura Es deprimente Es deprimente a esta altura Pero bueno Vamos a matarlo para hacerme pro PvP Chicos, como ven ya me estoy chetando Gracias por la armadura ¡Qué bien, Peri! ¡Qué bien, Peri! Tómala Y toma este pico Voy a matar a aquel zombie Así me quedo con sus cosas Chicos, como que ustedes ve... Como que ahora ustedes verán cosas acá en el... Digamos, en mi... En mi Minecraft son todos mods de PvP Literalmente Como verán, acá me dice que yo tengo el Swiping para correr Tengo el de Shift Y todo Digamos, estos son ya mods que vos podés tener si querés No es que te haga más pro PvP Sino es que para mi modalidad de PvP Me gusta más esto Porque literalmente yo hago el Jitterclick y me aparece cuántos clics doy Pero ustedes no los pueden ver porque lo está tapando Lo que sería... Lo que me aparece ahí Que son las coordenadas Y qué letras estoy apretando Eso lo está tapando Por eso ustedes no lo verán Y ahí quedó la maos como diciendo ¿Qué estás diciendo? Sí Ahí las cosas, Peri con sus cosas Único, ¿eh? Único La verdad Yo cuando hablo a este tipo No le entiendo ni mierda Pero bueno, ahí estamos ¿Esto es un edificio? ¿Se puede entrar de alguna forma aquí dentro? A ver Por rompe Es que no quiero tocar, ¿viste? Tengo miedo de dañar la arquitectura del lugar Y de paso me maté ¿Y qué tienes? Sí, tú déjame con mis locuras Que hasta ahora me funcionaron Bueno, no tanto Porque en la otra jugada Me maté con mi propio arco Pero De vez en cuando funcionan, ¿eh? Bueno, voy construyendo al centro ¿Cuántos equipos somos? Venite Yo estoy Estoy a ¿Viste en las cosas esto de ruta? Sí Que están en los costados Yo estoy en eso Vale, yo estoy yendo a la carretera central Muerto uno Vale, una isla con un montón de Lucky Blocks Voy a probar a ver si tengo suerte aquí Un bloque de Marte Bien, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr Una explosión random ahí Necesito ayuda, necesito ayuda No puedo correr, no puedo correr ¿Dónde estás? ¿Te mataron? No No, 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 no estoy muerto Suerte ¿Un slime? Estoy, estoy, estoy en nuestra isla Estoy en nuestra isla Vale Necesito comida, ¿tienes comida? Sí, sí, tengo pollos Pollo no cocina Ven Ahora abajo Pero no matarme Vale, aquí estoy Toma Toma Cinco pollos Tres pollos, toma Toma la pala Tengo otro yo No, tengo un pico Que se las arregla solo Toma Voy a ver si me puedo craftear Este bloque de diamante Me lo puedo hacer en una armadura Que en la mesa Es que creo que en el centro había mesa de crafteo Así que Está bien A ver Como que ahí yo siento Como que ahora vamos Uno Yo voy y ya mate a uno ¡Uy! Nos quedan solo Dos y ganamos Sí Muy bien Muy bien Vamos Peri Todas son Tienes todas Todas son tuyas Peri Joder No No, no, no Una joda así solo No Me da Me da Me da Ay, que me dio un lag De la pu ¿Moriste? No sé Pero me dio un lag Un lagazo Que creo que me teletransporté Todavía está con el lagazo Madre mía Me patria el servidor Me patria el servidor ¿Lua? Seguís adentro para mí, eh No, no Si me conecto solo What the fuck ¿Dónde estás? Chicos Ustedes chicos No lo van a ver Porque esto Esto es lo bueno Que pude modificar esto Para que ustedes no vean Cuando se me crasheó Estás acá, eh Pero Ganaste Bueno ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Pvp! Impresente Bueno chicos ¿Vieron? El lag nos ayuda Un lag nos ayuda Un lagazo y ganan Tipo Qué impresionante Bueno Nos vemos en el siguiente Y estamos de vuelta chicos Disculpen si vieron Un par de cositas Que no tendrían que haber visto Ahí en el medio Pero Hasta que yo Me acostumbro a que tengo Madre mía Me hace pegar unos Estos pigmans Vamos a contar la verdad Digamos Donde nosotros Vivimos en Argentina Los dos Y ¿Sí? ¿Moriste? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Vale Ahora Peri Va a ser Mi ojo de halcón Chicos Algo medio Típico ¿Cómo te moriste? Macho Abrí el coso Y me pum Mira Abrí el coso Y pum Vale Y el otro se mueve Te tira Se mató Se mató Nuestro team se tira solo Madre mía Son unos machos Yo no puedo grabar esto O mejor cortemos y vamos a otra partida Porque yo expecteándote En serio La única partida que voy a poder usar Es la del medio Que fue en la que estuve vivo Vale Vale chicos Ahora vamos a jugar con Peri Y esto hacen los compañeros Uno Dos para adelante Y para atrás Bueno chicos Ustedes los conocerán De ¿Qué leches? Madre mía Otra vez No Otra vez con esto Bueno chicos Estoy con la skin cambiada Porque cambiamos el resource pack Ahora estamos con la skin De Peri Si lo pueden conocer Y estamos con Star Que va a ser un tipo Ahí está ¿Ven? Ese que lo ve de azul Es Star Aquí con una partida Vale Tengo una flor Ay por Dios Tengo una flor ¡Oy! Se escucha Otra flor Que bien No Es que no me lo puedo creer Son lo que yo quería Casi papu Casi me atrapó Casi me atrapó Lava Lava No me di cuenta que era lava Me cago en todo Vale chicos Soy sus ojos Soy sus ojos ¿Dónde estoy? Estoy ciego chicos Estoy ciego No me lo puedo creer A ver A ver ¿En qué isla están? Pues yo estoy acá Encima Baja del volumen No No Lava Peri Peri ¿Estás? Peri Ya me Nos matamos Peri ¿Te mataste? No estamos grabando Me di cuenta XDDD Y se desconecta El saberlo todo Ahora sí chicos Ya estoy grabando ¿Ya empezaste Peri? Eh chicos Estamos de vuelta En las partidas A esta vez Venimos con Starys Siempre se viene por el medio Que es mi medio No sé por qué mierda Se viene con mi miedo Mi miedo Tengo perla de Ender Tengo perla Estos tienen perla Y no me dio nada En Lucky Block Pero nada Ay Al fin ¿Qué es esto? Un arco Un arco sin flechas Joder Tengo la suerte Me cago Uy no me ha salido nada Aquí Nada Dos Lucky Blocks Con nada Tengo 12 perla de Ender Tengo 10 perla de Ender Y dos Y dos ahí abajo Tengo la voz Destrozada Ay chicos Peri no puede gritar Eh Porque recién Los vecinos Le vinieron a hacer Una manifestación Es trigo ¿Tienes trigo? ¿Tienes trigo? Sí Acá hay que hacer trigo Recién vinieron mis vecinos A quejarse Por mis gritos Y entonces Casi lo mando a la mierda Por eso me quiero cambiar De casa Wey Los gritos agudos De Peri No saben lo que son Despiertan a todo el barrio Así que hoy vinieron Unos vecinos Nada más Nada que ver Espérate en el chavio No en el negro seguro Vale Y Family Frame Por favor Family Trunk Hablamos antes Del Family Frame Y viene este Claro Es que no estaba en la otra parte Eso se entiende No Oiga ¿Vamos a alguna isla? Sí ¿Dónde estás? ¡Family Trunk! La vamos La vamos Sí Gracias Vamos a tres Yo tengo así ¿Vamos al medio? Sí, sí, sí Vamos, vamos A ver que tiene más ¡Suerte! No mami La pague Uy, qué pro que soy Van dos, van dos, van dos, van dos Joder Uff, qué suerte Qué suerte Yo tuve una suerte Se acaba de matar un tipo Acá atrás No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué pasó? Ahora Ahora les cuento Esperen que tengamos esta partida No La caída La caída Uff Vale Uy Todo Todo tuvimos No, no fui yo Fue Fue Starwey Ya sé que no lo cuento Ya sé que no lo cuento ¿Qué les está pasando? Creo Creo que todos Sufrimos lo mismo Que no Oigan Oigan Todos Todos se copiaron de mí Yo hice la de que me caí al suelo Para caer bien Y todos Todos lo hicieron igual A mí no me fueron mentir Yo no hice eso Yo tiré Salté Para que me llegue el endopel No No Yo la tiré Y me fui Yo me tiré Y la lancé Entonces Como que Me está derreglando más la vida Que con otra cosa Yo, ojo Estoy construyendo con obsidiana No, no Tú no Tú no Tú no Me cago en todo Aquí, aquí Family Por favor Family Me pegué un susto Y a vos te tocó un pollo Diamante No tengo peco Bloque de diamante Ok Ayúdame Ayúdame Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Por si no se dieron cuenta Peri Aquí se llama Harry Harry Y Harry Acaba de morir Perdona Harry Lo siento Semi Estoy bien creativo Estoy bien creativo No puedo Se me duvió Te sientes re pro ¿No? Uy Bueno ya está ahí Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho De aquí un buen like Para Peri también Por favor Y nos vemos En otro video Hasta siempre Un saludo Buenos días Y buenas noches Chau chau Saluden chicos Chau Chau Chau